Música Y hubo momentos donde casi desertamos, casi decimos no, 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 ¿quién dijo que vinimos a vivir malucos? Y mejor volvamos a la ciudad y dejemos esto aquí y vámonos. Pues realmente yo sentía en él tanta seguridad por eso que quería que yo nunca como que lo cuestioné pues si eso era algo que anhelaba tanto de él pues por qué no acompañarlo a que lo pudiera experimentar, ¿cierto? El llamo de la montaña y la naturaleza creo que siempre ha estado en mí. Yo realmente pensaba que ni siquiera iba a ser capaz de tener una cebolla para yo alimentar. Bueno, estamos en un lugar que llamamos la guardería de las plántulas o la guardería de las planticas y aquí es donde vemos nacer pero también vemos morir. Aquí suceden muchas cosas, aquí nacen semillas cuidamos el proceso y tratamos de que sea exitoso, ¿cierto? Pero pues hay semillas que no se desarrollan al 100% entonces también las vemos morir pero procuramos como cuidar todo el proceso de las planticas. Desde muy chiquito inclusive estuve en los scouts y disfrutaba mucho cuando me iba con un chiquitico a andar las montañas yo lo disfrutaba mucho pero ser consciente de que la montaña para mí era un elemento fundamental en mi vida fue cuando ya vine a vivir acá en la montaña. Nos han pasado cosas muy particulares porque cuando digamos que la mayoría de las personas nos compran pues como de forma remota nos piden por whatsapp, por la página las planticas pero hay personas que vienen y nos visitan entonces como que ven ya esto así y se van como que ¡ah! eso es tan fácil eso lo hago yo y entonces se van y seguramente pues consiguen sus semillitas y de pronto consiguen cualquier tierrita o algo y pasa mucho que vuelven después como que ¡ay! venga imagínense que yo me puse a hacer eso y a mí eso no no, eso no me salió nada yo compré un montón de semillas si quieres se las traigo eso a mí no me dio es un espacio que nos permite acercarnos o sea nosotros vamos hacia las personas para que ellos conozcan esta alternativa de alimentación este estilo de vida este hobby, esta actividad, este trabajo entonces nos acercamos no esperamos a que lleguen a nuestra finca en aromáticas tenemos boldo paraguayo lo que llaman acetaminofén tenemos penicilina, hierbabuena, mentas la gente cuando viene aquí digamos se sorprende se sorprende de ver otra forma de hacer agricultura y de que aquí estamos facilitando después como el trabajo para que ellos hagan agricultura en su espacio hay un tema con la agricultura que les mencionaba ahorita que es muy sanador y es que dentro de la tierra hay unos beneficios de sanación mental de corporal y físicamente es decir la tierra tiene una bacteria que se llama Mycobacterium bacae y esa bacteria ayuda mentalmente a la cerebro a hacer neurogénesis a regenerar neuronas entonces uno a medida que va trabajando y es tener contacto con ella tener contacto y por los poros por la piel se introduce esa bacteria entonces genera neurogénesis entonces tienes digamos que un nivel mental una lucidez por muchos años adicional esta bacteria te ayuda a mejorar tu sistema inmune entonces hace que tu sistema inmune sea capaz de defenderse de no significa que no te vas a enfermar pero tu sistema inmune es capaz de de batallar pues cualquier cualquier cosa que suceda y físicamente porque es que la agricultura exige que tú te estés parando moviéndote caminando cargando entonces te mantienes en forma cuando nosotros iniciamos acá y yo creo que cualquier persona que venga de la ciudad lo primero que va a hacer es ¿vive usted o vivo yo? está la tarántula ¿usted muere o muero yo? porque hay un tema de que somos igual necesitamos como que se nos despierta lo más lo más ardental del ser humano lo más bajo entonces esos miedos se activan y entonces todo lo que se te atraviese lo tienes que matar porque no concibes la vida conviviendo con el otro la primera parte de nuestra experiencia en la montaña fue acabando con todo lo que aparecía sin tratar al menos de identificar por qué estaba ahí o entender que éramos nosotros los que habíamos venido a estar en el lugar de ellos a estar en la casa de ellos cuando uno va a cosechar digamos pues que esta es una posición bastante importante y es como más bien más mística que uno se tiene que agachar o arrodillar y es como reverenciar a la tierra y decirle yo soy yo soy parte de ti y te honro ¿cierto? en los supermercados la gente dice listo yo saco y te lo venden con la raíz y es una forma para que se conserve por más tiempo la lechuga pero nosotros cuando la entregamos entregamos primero unas plantas digamos que muy jóvenes porque entre más jóvenes más nutrientes tienen que cuando están muy voluminosas cuando las cortamos no dejamos la raíz en el fondo ¿por qué? porque la raíz tiene una serie de hongos que ayudan a alimentar el suelo entonces esa raíz ahí se va a descomponer los hongos van a seguir trabajando y yo no voy a alterar el equilibrio de la tierra entonces por eso te vamos a entregar unas lechugas ya cortadas ¿qué va a par con esa lechuga? que te vas a ver obligado a consumírtela prontamente no meter la nevera por un mes sino la consumes prontamente es como darse cuenta que que uno muere uno nace y muere todos los días de alguna manera es las expectativas también cambian porque uno se sueña como como se lo cuentan en los libros de hadas como que todo es perfecto pero la realidad es que estamos muy cerquita de la muerte todo el tiempo ¿cierto? y aprender a transmutar eso y aprender del proceso creo que es como una de las cosas que más nos ha enseñado la tierra es aprender a vivir el proceso y entender que esto es transitorio eso también basará ¿cierto? entonces en esta ocasión estas semillas no dieron pero puede que haya otro momento en el año en que haya mucho sol y en ese momento sí sea el momento acto para ellas ¿cierto? entonces lo mismo pasa con uno hay veces le llegan las oportunidades y uno no las aprovecha porque cree que no que esa no era la oportunidad ser consciente de que la montaña para mí era un elemento fundamental en mi vida fue cuando ya vine a vivir acá en la montaña entonces inicialmente todo tenía que morir y al pasar del tiempo empezamos a entender que no era acabar con todo porque entonces iba a llegar a un punto en el que entonces ya no iban a haber arañas porque hay que acabarlas sino que entonces empezamos a entender qué funciones estaban cumpliendo en este espacio y cómo hacemos para convivir todo o sea que ellas puedan seguir existiendo así como las abejas así como las arañas así como los animalitos en el huerto pero también en ese buen vivir en ese equilibrio que pues naturalmente existe en la naturaleza y empezar a entender que nosotros vinimos a invadir un espacio y somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos no ellos adaptarse a nosotros y este es el famoso bocache que es el fermento del estiércol de gallinaza con harinas de roca con melaza microorganismos de montaña y salvado entonces se pone a fermentar durante unos 8 a 15 días esto sube de temperatura y baja se estabiliza a una temperatura ambiente y queda un abono que está completamente mineralizado y esos minerales van a llegar a la tierra las plantas lo van a absorber y nos lo trasladan a nosotros en el alimento y quedamos nosotros mineralizados cuando empezamos viviendo en la montaña estábamos en 180 grados en comodidades frente a lo que veníamos viviendo en la ciudad pasamos de vivir a un lugar con iluminación limpio claro todo organizado a un lugar donde teníamos un espacio muy reducido oscuro lleno de insectos polvo excesiva humedad lluvia agua que caía por el techo bueno en este bancal hay hormigas después de levantar el plástico y me hace como reafirmar algo que nosotros decimos con mucha frecuencia cuando cuando hablamos sobre el huerto y es la importancia de que todos podamos como coincidir en este espacio aquí hay un literal un nido de hormigas que se creó por la humedad que tenía el plástico porque les genera protección en fin pero por ejemplo al lado o justo pues aquí hay también una fresa y hay otros árboles alrededor y está el resto de las plantas y siguen existiendo entonces algo debe estar sucediendo en el suelo que permita que estas otras plantas que las plantas existan aun cuando existen las hormigas y nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que se ha se ha hecho ver a las hormigas como las malas siempre que hay hormigas es como malo y realmente ellas están cumpliendo una misión en el huerto ellas tienen la capacidad de de sentir y de saber también cuando una planta necesita poda y y de esa manera pues cumplir su misión entonces aquí claramente hay un ejemplo de que si este bancal fue construido y en la parte de abajo hay hormigas no tendría por qué afectar el bancal del frente hay que hacer un manejo hay que identificar cómo hacer para que ellas sigan vivas y y obviamente entender que hacen parte del ecosistema y son necesarias en el ecosistema pero no necesariamente porque esté en todo lo que está alrededor tiene que morir ni tampoco para que todo lo que esté alrededor exista tienen que morir ellas pues es importante el respeto y el equilibrio ante las diferentes especies yo soy como una agricultora muy experimental yo leo escucho oigo podcast busco bibliografía como para tratar de entender cosas que no logro ver con mis ojos pero lo que más disfruto es observar y experimentar en el entorno entonces ayer había una flor y de esa flor salió un fruto y poder con mis ojos poder guardar todo ese recuerdo de todo de todo lo que sucede y esa transformación en esa planta la huerta es muy distinta a la mía lo que tú hagas en tu huerta y podemos estar en un piso térmico puede que no le funcione a la mía esto aquí es un microclima tiene una humedad distinta una temperatura distinta unas condiciones climáticas distintas un suelo distinto y puede que no me funcionen las técnicas que tú hagas ya me toca crear mis propias técnicas porque las plantas actualmente las que encontramos en otros lugares no están mineralizadas es porque están abonadas o fueron desarrolladas con abonos que tienen macronutrientes que son el potasio el fósforo y el nitrógeno que es lo que más le aplican pero en la naturaleza hay infinidad de nutrientes infinidad de minerales que debe absorber la planta las plantas ahora se ponen muy hermosas muy grandes muy densas pero están carentes de nutrientes y de minerales cuando uno va a los supermercados uno se encuentra unas góndolas que están divinas con unos llenas de colores y lo organizan de colores las tonalidades todas las plantas son brillantes son grandes y uno se enamora por eso uno dice uy sí que rico esto sí debe ser bueno pero no quiere decir que el productor limpio no puede llegar a eso lo que sucede es que nos tomamos mucho más tiempo nos costaría más más trabajo hacerlo y no seríamos digamos que rentables al entregar un alimento de esos y hay otra cosa y es que un alimento entre más tierno ya aquí no es el tamaño digamos vamos a hablar de lechugas y las lechugas están muy grandes tienen la misma cantidad inclusive hasta menos cantidad de nutrientes que la lechuga que apenas está retoñando entonces si nos comiéramos muchas más lechugas bebés podríamos tener una ingesta de minerales y de agua superior a la que nos comemos con una lechuga súper grandota y hermosa bueno este espacio es como el espacio donde albergan esas plantas que necesitan un poquito más de cuidado quizás por unas condiciones de luz por unas condiciones de agua también pues hemos ido aprendiendo también cuáles deben estar acá digamos que en épocas donde hay mucha lluvia uno dice ay no qué bueno que todo fuera con techo para poder resguardarlas a todas pero entonces ir como entendiendo que hay unas que efectivamente por el piso térmico por la calidez o por el frío requieren un poquito más de cuidados entonces ir como disponiendo de ellas en este espacio y aprendiendo mucho también de ellas que la zanahoria por la cantidad de agua entonces se le va a podrir y resulta que a la zanahoria acá le encanta estar afuera yo la llamo las plantas callejeras y hay otras como por ejemplo el pimentón aquí por la gran cantidad de agua se pudre muy fácil o la planta se va muy rápido a flor entonces toca tenerla en este espacio lo mismo que pues el tomate cherry sí puede estar afuera pero pero el otro tipo de tomate tiene que estar acá para poder subsistir porque la cantidad de agua no lo permite y los ajíes que tenemos por acá pues están cumpliendo como varias funciones cumple una función obviamente pues de dar fruto pero también ellos son muy buenos para repeler entonces nos gusta también tener acá ajíes para que cumplan esa función de repeler digamos que esos insectos que pueden ser muy que pueden afectar muy fácil otras plantas este bocachi como les comentaba esto es una mezcla de gallinaza de gallinaza ya curada con harina de roca que la harina de roca es simplemente una roca triturada tiene microorganismos de montaña los microorganismos de montaña se deben conseguir del mismo sector es decir nosotros cuando vamos a fabricar esto vamos al principio buscábamos microorganismos dentro del bosque ahora ya tenemos un contenedor donde criamos microorganismos para no tener que ir a quitar el follaje del bosque entonces ya criamos microorganismos lo aplicamos aquí con cascarilla de arroz o con cáscara de café con salvado y melaza y esto lo dejamos pues fermentar entre 8 y 15 días y esto es un abono demasiado potente pues digamos que esta es la base de los abonos sólidos listo para la agricultura orgánica entonces yo creo que ha sido una invitación a ejercer la maternidad de otra manera donde esos hijos puede que no me hablen en español pero me hablan desde el corazón me hablan con aroma me hablan con colores en sus hojas me hablan con espinas me hablan con tallos me hablan de muchas otras maneras y aprender también que cuando alguno muere o cuando alguno termina su ciclo también me está comunicando cosas entonces ha sido sí una forma de de ser papás y ser mamá de de esos otros seres y que posiblemente estamos cumpliendo una misión como no venimos al mundo con un libreto posiblemente estamos descubriendo esa misión todos los días la montaña es es mi resguardo es el lugar donde yo digo y y ya descansé es mi casa y estamos agregando materia orgánica porque ahorita sacamos cierto cuando uno quita las arbences y cuando uno mueve el suelo pues de alguna manera está quitando entonces acá con el bocache un poco lo que hacemos es como reponer eso que quitamos para que se restablezca el suelo para que las plantas puedan alimentarse de eso que estamos agregando pero también todos esos microorganismos que habitan el suelo para mí ese bosque es una responsabilidad yo me siento con la responsabilidad de cuidarlo y yo creo que en esos muchas veces asumo como la postura de ser como una leona en celo no me lo toquen si si se cae un árbol el árbol se queda ahí eso hace parte de la vida del bosque entonces como como que me duele ver cuando talan árboles o cierto en otros lugares cuando siento esa máquina como que es como si me estuvieran a mí también talando una parte del cuerpo entonces yo yo siento que mi energía en ese momento es como de una leona en celo como de cuidar y que no lo toquen yo creo que los seres humanos nos desconectamos y los seres humanos somos de la tierra debemos estar conectados con la tierra y hacemos parte de este sistema esto es un sistema y somos parte de este sistema pero nos desconectamos por el afán de tener recursos con la tierra y los seres humanos listos Gracias.